William Hague se ha reunido con Aung San Suu Kyi durante su histórica visita a Myanmar para promover la democracia. El ministro británico de Exteriores ha transmitido a la líder opositora y premio Nobel de la Paz sus impresiones de la entrevista que ha mantenido horas antes con el presidente y varios miembros del gobierno birmano. Hague, primer jefe de la diplomacia británica que visita la excolonia en más de medio siglo, confía en su compromiso de culminar el proceso de democratización que arrancó diez meses antes cuando los militares cedieron las riendas del poder a un gobierno civil. Aung San Suu Kyi, partidaria del diálogo con el Ejecutivo, no las tiene todas consigo. Principalmente estoy preocupada por el grado de apoyo de los militares a los cambios. Al final ese es el factor más importante. Hasta dónde están dispuestos a cooperar con el proceso de reformas. El gobierno ha multiplicado los guiños a la comunidad internacional, ha legalizado el partido de Aung San Suu Kyi que podría concurrir a las próximas elecciones y el pasado martes excarceló a 900 reos, casi todos comunes. Hague ha pedido la libertad de los casi 1.600 presos políticos que hay en el país.